Bienvenidos a la asignatura de Ingeniería de Materiales 1. En esta asignatura vamos a ir describiendo las relaciones entre los materiales y las propiedades que estos conllevan y la importancia que tienen en nuestro desarrollo cotidiano, en nuestra vida y en el desarrollo industrial de nuestro país. Bueno, vamos a ver en este curso cuatro factores importantes que conllevan al desarrollo de los materiales. ¿Qué vienen a ser la estructura interna, la composición química, el proceso de manufactura y el costo que conlleva desarrollar estos materiales? Para desarrollar nuestro curso vamos a tener que hacernos algunas interrogantes que son las siguientes. Primero, ¿sabías que se pueden modificar las propiedades de los materiales? ¿Qué importancia tiene la estructura interna de los materiales? Según, tercero, ¿cómo influye la estructura interna en las propiedades de los materiales? Todas estas interrogantes te las vas a ir planteando poco a poco con el desarrollo del curso. Son importantes, así es que las vamos a ir absolviendo conforme vayamos avanzando en el desarrollo. Bueno, yo soy Jean-Pierre Espesa Gaviland, soy ingeniero metalurgista de materiales y soy el encargado de desarrollar el curso de ingeniería de materiales 1. Bueno, espero que en esta oportunidad podamos desarrollar con facilidad el curso. Bienvenidos al curso de ingeniería de materiales 1.